Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño a la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy. La iglesia celebra el 2 de noviembre la conmemoración de los fieles difuntos, es decir, la fiesta de las personas que Jesús llamó para ir al encuentro feliz con el Padre. La conmemoración de todos los fieles difuntos, así como la solemnidad de ayer de todos los santos, son entrañables celebraciones de familia, de iglesia, son fiestas profundamente arraigadas en nuestro corazón. La muerte es la realidad culminante de nuestra existencia temporal porque la muerte es la que da lugar a la eternidad, así como decimos en el prefacio de la misa de difuntos, que con la muerte la vida no se destruye, sino que se transforma en otra muy superior. Dios nos ha creado para la bienaventuranza eterna, para permanecer por siempre en su compañía. Dice la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, para siempre estaremos con el Señor. Para los cristianos la muerte no es una tragedia, ciertamente es dolorosa, la separación, el vacío que dejan las personas que parten, paradójicamente se llena más y más de los recuerdos de su presencia, porque siguen viviendo siempre nuestro corazón. Así lo fue también para Jesús, lo podemos recordar en el capítulo segundo del evangelio de San Juan, ante la muerte de su amigo Lázaro. Jesús lloró y decían los judíos, miren como lo quería. Lo que más desea el ser humano es vivir, porque hemos sido creados para la vida. Lo que más teme es morir. Este deseo innato de vida, esta pasión por vivir, lo ha infundido Dios mismo. Y es él quien nos satisface con toda su plenitud. Lo que no hace ninguna persona, ni las atracciones del mundo, sino únicamente Dios. Y ya decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, señores. Y repetidamente Jesús dijo a sus discípulos, que él moriría y que volvería a la vida. Gracias al paso de Jesús, su muerte y su resurrección, la muerte humana es expresión infinita de dolor y de limitación. Pero es nacimiento a la eterna libertad. Tengamos fe que con el poder y la bondad de Dios, iremos y resucitaremos a la vida eterna. Hoy es un día muy especial para recordar a nuestros seres queridos del cielo, animándonos con aquella respuesta que le dio Jesús a María, la hermana de Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Y por hoy hemos llegado al final de nuestro espacio católico internacional, Santos de ayer que edifican hoy. Este programa para nuestros queridos radio oyentes de Radio Paz ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.libreriapaulinas.com. Allí puede escuchar nuestros programas siempre y en todo lugar. Aquí encuentra los libros de formación para toda la familia, Biblia, catequesis, teología, psicología y libros infantiles. Todo esto lo puede ordenar ahora mismo. Y si visita nuestra librería Paulinas en 145 South West, 107 Avenida, teléfono 305-559-6715, allí encuentra una linda capilla donde puede dedicar unos momentos privilegiados a la oración. Gracias por escuchar nuestro programa Santos de ayer que edifican hoy, que le digo a ustedes por gentileza de su emisora favorita Radio Paz. Las hermanas Paulinas le deseamos que pasen un día muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga.